¿Qué probabilidades hay que pueda seguir la competencia? ¿Qué probabilidades hay que estar bajando Kimberly? ¿Cuál va a ser tu preparación de cara? Primero a la Copa Panamericana de Marcha Atlética y luego a los Juegos Panamericanos en Toronto. Sí, primero es el Panamericano de Marcha Atlética, pero antes de eso voy a ir un preparatorio más en el Challenge Atlético, que va a ser en marzo. Ahí voy a ganar un poco más de experiencia, también a ver cómo está mi marca, también para mejorar. Y de ahí recién viene el Panamericano de Marcha, después de eso vienen los Juegos Panamericanos.